hoy ahora vamos hablando de la vigorra resulta que raquel vigorra fue al programa de monce y yo beso yolanda andrade este y entonces fue el programa y ahí le preguntaron pues sobre aquel momento donde la volvieron la mala del cuento donde todo méxico vaya es entre ella y carla panini son las peores amigas que te puedes encontrar no una porque vende la revista las revistas tus chismes y otra porque te gana con el mar esos escándalos eran nivel belinda y nodal no si el dominio de todos los hay chismes que todo mundo sabe todos 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 ese es uno de ellos estos y entonces están haciéndole una predicción a raquel vigorra ahí en el programa invitaron a una mujer que es artista y entonces le dice alguien te va a pedir perdón alguien del pasado entonces todo mundo empezó a decir bisoño le va a pedir perdón yo digo que no y porque es bisoño pues a poco es el único que la porque la linchó como que si hubo linchamiento no y aparte eran compadres y se adoraban bueno pero y si había algo de razón ah bueno eso sí y si se equivocó quien bisoño a no me quiere volverlo pues yo no sé qué tal si nunca hubo una prueba a lo mejor es su hermana que le robaba los vestidos y no le va a pedir perdón quien más le podría pedir perdón a él y mújica el y mújica que siempre anda despotricando en contra de la vigorra quien más quien más le puede pedir perdón quien quien ah pues eso le dijo que le van a pedir perdón y entonces todo mundo piensa que es daniel bisoño muñe le vas a pedir perdón a a la vigorra